¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tienen Seguro asilo en él Si aún las aves tienen Seguro asilo en él Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si él cuida de las aves Cuidará también de mí Si él cuida de las aves Cuidará también de mí Nunca te desalientes Oigo al Señor decir Y en su palabra fiado Agua al dolor huir A Cristo paso a paso Yo sigo sin cesar Y todas sus bondades Me da sin limitar Y todas sus bondades Por siempre me ha de dar Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Yo vivo siempre aquí Cuidará también de mí Yo vivo siempre aquí 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 Gracias por ver el video.